personal mío, ¿tú entiendes? Usted no lo quiere, ¿dónde lo? Que Dios le dio la vida, usted no puede quitarla. Señores, aquí todo de moda. Ayer, ¿qué pasó ayer? Aparte de una fiesta privada que había aquí en la Corte de la Coría, en una piscina que... Pleito, pleito ahí hoy. Sí, se suspendió todo el de la loma, pero es ahí yo un refugio rápido. Sí, un refugio de la loma. Ahí no llamaste a nadie, mi hijo. Ahí está en caliente. Mire, un rescate, rescate del teleférico de Puerto Plata. No, que reo, que la gente vuelva a montarse. Sí, se monta, porque ella ha fallado varias veces. No, no es la primera vez. A primera hora de ayer, el día domingo, bueno, a primera hora de hoy lunes, se completó el rescate de las personas que ayer, el domingo en la tarde, quedaron atrapadas en el teleférico de Puerto Plata. Los cuerpos de seguridad concluyeron la compleja operación de rescate de un grupo de personas que permanecieron atrapadas a gran altura en el teleférico de Puerto Plata, tras una avería que se produjo a las dos de la tarde, y como resultado, dos cabinas de pasajeros se quedaron paradas en medio del trayecto, con 32 personas en total, 30 turistas y dos turoperadores. Si bien en las redes sociales reaccionaron y felicitaron a los rescatistas del teleférico de Puerto Plata por la ardua labor realizada, otros han dicho que le tienen miedo ahora de montarse en el vehículo y han criticado si le han dado mantenimiento o si los que lo operan están cualificados, y otros pues creen que hubo manos oscuras en el incidente. Tuve eso de manos oscuras, también pasó que, no recuerdo cuál aeropuerto fue de aquí, que le cortaron los cables a la pista de aterrizaje y tuvieron que aterrizar en otro lado. Dicen que se cortó la luz. Claro, en el aeropuerto internacional también pasó como ahí, dice manos oscuras, allá se quedan a lo oscuro, con tres aviones que iban a aterrizar y sobrepasaron el tiempo debido, porque cortaron unos cables ahí en la pista y no pudieron aterrizar en la hora precisa. Lo del teleférico ha pasado varias veces, ha tenido pequeños inconvenientes, una instalación muy vieja desde los tiempos de Joaquín Balaguer, y creo que deberían darle un tipo ya de mantenimiento, porque los carritos y esos alambre ve que son bastante viejos, pero creo que lo importante es que aquí no hay ninguna pérdida humana, no hubo nada que lamentar, y que el equipo de rescate fue muy eficiente. Y la defensa civil. Señores, eso es lo que tenemos que valorar, que el equipo de rescate es tan eficiente que pudo resolver el problema. Entonces, no vamos a criticar y embromar, vamos, mire, señor, esa señora, todo salió bien, vamos a propiciar que esto... Un aplauso a la defensa civil, bomberos. El ejército, el equipo de rescate. El 911. Vamos a propiciar de que a esto... Conocimiento a las autoridades de Puerto Plata, que se movieron para eso. Exacto. Vamos a ver que de ahora en adelante le den mejores condiciones, porque no podemos acabar nuestro turismo y venir a echarle tierra a las cosas. No, no, no. No, la gente en las redes dice que eso iba a afectar al turismo, pero yo creo que va a beneficiar más eso que hicieron los muchachos de rescate, que el mismo problema... Ahora yo me monto más seguro, porque sé que hay un rescate que responde. Exactamente. Ojo, estoy más seguro, porque sé que si pasa algo van a responder rápido. Así es, así es, señores. Gracias a Dios tenemos un equipo eficiente en el teleférico, porque justamente también ayer en Perú también se desbordó un teleférico y murieron unas 17 personas. Más sin embargo aquí no fallecieron, los 32, ni uno fallecieron. Gracias a Dios y a la ardua trabajo de las autoridades y también de los rescatistas. Y destacar, discúlpame, amable, y destacar que el gobierno estuvo atento a eso. Ahí vemos la imagen, ese es José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia. El presidente estuvo en Ecuador, hijo de Puerto Plata, hijo de Puerto Plata. Y el presidente Abinader desde Ecuador estuvo muy pendiente con esa situación. Raquel Arbaje, la primera dama, aquí, junto con la vicepresidenta, siempre pendiente de que todo... Sí, el ministro de Defensa. Eran las 3 de la mañana, las 3 de la mañana, y estaba el presidente en contacto con la autoridad de Puerto Plata. Óyeme, en las 3 de la mañana, ¿qué presidente hace eso, dígame, eh? Preocupado por su pueblo, preocupado por su gente, mi hermano. ¡Oh, por el que tenemos el vocero del gobierno aquí! ¡Oye! Tiene que destacar eso, Jorge, tiene que destacar eso. El mejor gobierno que ha pasado por la República Dominicana. Yo también quiero que destaquen que de la parte del cheque del vocero del Estado también baje a cualquier estudio, porque la mano allá que puede quedar. Pero, ¿cómo así? ¡Ey, tenemos el vocero del gobierno aquí! Gracias a los rescatistas y a las autoridades que se movieron rápido. Llegamos al final del programa. ¿Cómo? Sí, gracias también a los rescatistas de este canal, que ya muy final. Señora, gracias por sintonizarnos en el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y también a TNOR vía Instagram y nos vemos mañana. Ya ustedes saben, este gobierno no ha hecho ningún acto de corrupción, son todos ángeles. ¡Son ángeles!